El próximo 19 de diciembre se realizarán los premios Sirena Vallenata en su versión número 33, organizado por el Círculo de Periodistas de Valledupar, donde se premiarán los mejores trabajos periodísticos en diferentes categorías. Bueno, estos son unos premios donde se reconoce el trabajo periodístico de cada uno de los periodistas del Departamento del Cesar y Sur de la Guajira. Tenemos muchas novedades, pero quiero manifestarte que consideramos que uno de los eventos más importantes para resaltar es que en este año vamos a incluir a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo del Departamento del Cesar. Este año vamos a hacerle reconocimiento a esos muchachos que vienen estudiando, tienen esas ganas, tienen ese ímpetu y queremos reconocerle, también tenemos que motivarlo y creo que es un reconocimiento a esa vocación, porque para ser periodista hay que tener vocación. ¿Estos estudiantes son ya culminando carrera o qué semestre son los que van a participar o los que van a premiar? No, yo creo que todo aquel que está ejerciendo, esté realizando periodismo, puede concursar. Hoy tenemos tres universidades que tienen el programa de Comunicación Social y Periodismo y cualquiera que tenga las condiciones, que tenga las ganas y que demuestre por qué tiene que someterse a un reglamento que vamos a establecer, puede concursar. Bueno, pues es bastante estimulante que el CPB nos tenga en cuenta y eso nos ayudaría bastante a crecer en la carrera, desde la universidad hacia una carrera más próspera. Todos estos espacios se prestan para eso. Bueno, ¿cómo ves tú el trabajo de los periodistas o de los comunicadores sociales de la ciudad? Es muy importante, siempre alzan una voz hacia la comunidad, dan bastante, dan ese aliento. A mí me gusta especialmente esta carrera porque no solamente, yo no me quiero dedicar a organizacional, quiero ser un periodista multifuncional. Me parece que el Canal CDC realiza un trabajo muy puntual en varios campos, en varias áreas que nos permiten a nosotros estar informados en las diversas dinámicas que manejamos y también nos sirve de material de referencia para nuestros trabajos académicos y prácticos también. La fecha de los trabajos que pueden participar están desde el 28 de noviembre del año 2023 hasta los trabajos que se realicen hasta el 27 de noviembre de este año. Esos son los trabajos que van a poder participar, un año completico. Tienen para poder hacer la selección. En cuanto a la categoría de comunicador organizacional, ¿cuáles son los requisitos y las condiciones que deben tener los postulantes? Esta es una categoría bien interesante porque, a diferencia de las anteriores, aquí las personas o los periodistas que escriban sus trabajos tienen un encuentro con el jurado de cinco minutos en el que deben hacer una presentación de cuál es su estrategia de comunicación. Se busca específicamente eso, que muestren estratégicamente qué es lo que están haciendo en comunicación interna o en comunicación externa, que presenten cuáles son sus indicadores y que tengan la oportunidad entonces de justificar su trabajo ante un jurado calificador. El año pasado encontramos un jurado bastante interesante. Creemos que este año vamos a repetir con este mismo jurado. Gracias. Gracias. Gracias.